Hola, hola queridos estudiantes de prepa en línea sec, espero que estén muy bien y sobre todo que estén disfrutando de los recursos que les ofrece la plataforma de prepa en línea. En este video vamos a ver algunos elementos con los que cuenta su plataforma de aprendizaje y vamos a revisar para qué sirve cada uno. Bueno, pues al momento de que ustedes ya han logrado ingresar a la plataforma, ustedes van a encontrar una estructura como la siguiente. Es decir, es importante que sepan que su plataforma es una plataforma con formato semanal. Es decir, cada semana se van a ir abriendo más recursos y van a empezar a hacer las actividades que les corresponden. Ok, entonces, una cosa que es muy importante que ustedes sepan es que no se pueden adelantar semanas ni se pueden adelantar módulos. Todos los módulos están programados para que están compuestos de cuatro semanas y una vez que se acaba la semana 1, comienza la 2 y así sucesivamente. Es decir, a veces aunque creamos que si adelantamos acabaremos más rápido, no es así. En realidad tenemos que esperar a que las semanas se vayan abriendo, pero lo que sí podemos hacer es ir revisando los recursos que están más adelante. Ahora, por ejemplo, tenemos ya la semana 1 en curso que va a durar lo que nos dice aquí del 19 de marzo al 25 de marzo. Nos integra una pequeña guía donde vienen recomendaciones acerca de, sobre todo, de cómo ir organizando los tiempos. Vienen recursos como videos que traen este pequeño iconito como de Play. Tienen también esta infografía, imágenes, recursos. Este es el icono de los elementos que ustedes tienen en PDF. Y tenemos también un foro que se llama el foro Aprendiendo. Este es el foro que ustedes tienen que participar. Ahorita vamos a ver cómo se participa en ese foro. Bueno, las actividades, tenemos el apartado de recursos, que es aquí donde viene como todo lo que ustedes tienen que revisar antes de hacer las actividades y después vienen las actividades como tal. Son dos actividades semanales, estos dos cuestionarios, su foro de Aprendiendo, un ejercicio de práctica y la actividad socioemocional. Entonces, si por ejemplo los manda alguna actividad, que creo que es la actividad o no, al foro de Aprendiendo, hay que darle clic sobre el recurso, le damos clic y nos va a abrir la descripción de lo que tenemos que hacer. Entonces nos dice aquí para qué sirve este, pues sobre todo nuestro foro, qué tema estará abordando. Este es un foro que no se evalúa, pero que sí es necesario participar. Y para entrar, lo único que tenemos que hacer es, aquí está la discusión y le damos clic aquí en Foro Aprendiendo. Entonces, aquí le vamos a dar clic y se va a abrir una nueva ventana. Tenemos esta nueva ventana y para poder comenzar a participar, tenemos que darle clic aquí en Responder Réplica. Y nos va a mandar a una ventana como de edición. Aquí es donde nosotros podemos empezar a poner ya el mensaje que nosotros queremos poner. Si queremos descontar algún archivo, lo podemos hacer en este otro espacio que ahorita se va a ver. Por ejemplo aquí, podemos empezar, hola compañeros, buen día, en relación al tema que estamos abordando, bla, bla, bla. Y una vez que terminemos de editar nuestro mensaje, nada más le damos clic aquí en Enviar al foro, ¿vale? Y es todo lo que vamos a hacer para participar en los foros. Nos piden cierto número de participaciones, entonces solamente hay que cumplir con esa parte. Y basta. Tenemos otro apartado que es muy importante, que es el foro de, más bien la sección de avisos. Aquí en la sección de avisos yo les voy a ir poniendo como tutora una serie de, justamente de novedades, de actualizaciones que se van teniendo en plataforma, para que cuando haya alguna noticia nueva, ustedes estén enterados, yo se los estaré haciendo llegar por este medio. Nosotros vamos a tener sesiones semanales de aprendizaje, entonces son video sesiones que se van a llevar a cabo en YouTube. Entonces se las voy a estar publicando aquí y también por mensajería, ¿vale? Aquí en esta área que se llama portafolio de evidencias, ustedes van a empezar a ver las calificaciones que vayan obteniendo. Por ejemplo, es importante saber que las calificaciones no son inmediatas, sino que a partir de que ustedes se entregan, se cuentan 72 horas para recibir la calificación y no cuentan, solamente cuentan los días hábiles. Es decir, sábados y domingos es posible que sus facilitadores no los califiquen. Esto, bueno, obviamente varía, pero es como en general. Tenemos otro apartado más abajo que es el apartado de participantes. Aquí ustedes pueden ver quién es su facilitador, quién es su tutor, su supervisor de la calidad y los demás compañeros que tienen. También contamos con el foro social, para acceder solamente hay que dar clic y el foro de dudas técnicas, que es donde si tenemos alguna duda, ahí la podemos hacer llegar, también a mi correo o al área de mensajería. Y bueno, básicamente, esas son las áreas que componen nuestra aula donde vamos a estar trabajando. Para estas primeras actividades, me comentaba una de sus compañeras que tenían que descargar un archivo. Entonces, para descargar archivos de que nos están ahí dando las instrucciones, normalmente se ponen unas letritas como moradas y solamente hay que darle clic. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes encuentran las instrucciones. Nos dicen qué entregaré, qué tengo que hacer, etc. Por ejemplo, aquí se descarga el documento o fuentes de información. Solamente le damos clic y se va a descargar en nuestra computadora. Así lo vamos a hacer con todos los recursos que nosotros nos digan que hay que descargar algo directamente de ahí. Si ustedes los ven con letritas moradas, es ahí en donde tienen que dar nada más clic para que se descargue el recurso y ustedes puedan comenzar a trabajarlo. En general, es muy sencilla la navegación. Sé que algunos de ustedes ya han tenido como más contacto con la plataforma, pero bueno, si tienen alguna duda, pueden hacérmela llegar. Recuerden actualizar su foto de perfil, que les voy a poner un video de cómo hacerlo y también los invito a revisar el mafo curricular de Propel Ineasep. Y bueno chicos, pues sería todo. Les envío un gran saludo. Estoy un poquito ronca, pero cualquier duda que tengan pueden hacérmela llegar. Un gran saludo.